Hola, ¿qué tal? Como siempre es un placer estar con usted. A continuación le presentamos un corte con lo más relevante que está pasando en estos momentos aquí en México y en el mundo. El gobierno de la Ciudad de México presentó este lunes un amparo en contra del cobro diferenciado de los precios de la gasolina en la capital del país. En el documento se pide que se homologue el precio de combustibles en la ciudad y no se mantenga la división de las cuatro zonas. El gobernador de Michoacán, Silvano Auroles Conejo, presentó este lunes un plan para apoyar la economía familiar y reducir gastos en la estructura de gobierno. Este se divide en cuatro ejes, gasto responsable y eficiente, fomento al consumo local, empleo y desarrollo económico y transporte y movilidad. Aumentó a 40 el número de muertos por la explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito en Tultepec, Estado de México. Una mujer de 65 años murió a 25 días de la tragedia. Hasta ahora continúan 11 personas hospitalizadas. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, aseguró que en la nueva relación bilateral con Estados Unidos, el gobierno de México actuará con determinación, dignidad y en unidad para beneficiar a nuestro país. En el mundo, el Papa Francisco recibió este fin de semana al líder palestino Mahmoud Abbas. En este marco, celebró la inauguración de la embajada palestina en el Vaticano y pidió adoptar decisiones valientes a favor de la paz en el conflicto con Israel. Y en los deportes, el británico Andy Murray consiguió avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam del año al imponerse al ucraniano Ilya Marchenko. Hasta aquí nuestro corte informativo. Le agradezco mucho su atención y le invito a nombre de todo el equipo a permanecer informado en nuestros noticieros de México al día por la señal de Televisión Educativa.